Me retiro, no sé, unos 5 minutos y todo se va a la mierda Por favor Si, Max, dáselo, tú tienes el enlace Sí, lo tengo aquí Sí, le he invocado, le he invocado, o sea... Ha sido... No, mira, como antes teníamos a Thanos en los comentarios, yo creo que Thanos ha hecho Y la ha hecho aparecer aquí En teoría ya está enviado, ya está mandado Vale, debería haberte llegado Ah, ¿me seguiste por Twitter? A ver Genial A ver Te lo mando yo también por Twitter, ¿vale? Y gracias por seguirme en Twitter ¿Qué has hecho, Barry? A ver No, es que Facebook Vale Hola Ha aparecido un Julio por aquí No aparezco, yo tengo un cierto sentido para saber dónde meter la mierda Yo creo que tienes espías Sí, sí, tienes espías por ahí Antes te mencionamos y antes apareces No, es que fue simplemente que estaba viendo lo de las suscripciones y tal Y te vi lo que es en directo y entré Pues justo, menciono que... Le he dicho, me acaba de llegar una notificación de feed Que Warner habla sobre James Gunn Sí, Peter Safran Hablo sobre todo esto Y estabais intentando... Sabéis quién es Peter Safran, ¿no? Sí El que pone la pasta en Warner Ah Es que no, si esto funciona Es el principal tipo que no quiere Justin League 2 Porque no quiere perder más dinero Sí, exactamente ¿Y nos puedes decir un poco qué ha dicho? Nada, pues... Bueno, pues como he hecho yo lo que es el directo que he hecho hoy en Twitter En Twitch, perdón Que como ya no quiere seguir perdiendo más dinero Y sus colegas de AT&T le habrán puesto lo que son las pilas Yo creo que esta noticia es un cambio de realmente un cambio de mentalidad en Warner Porque Warner, si tanto hateo ha tenido estos años Es porque nunca confirmaba ni desmentía nada Nada Pues ahora mismo pasa una polémica con lo de James Gunn Y el tipo pidió... Hablar con Joblo Y le hicieron nada Es dos preguntas He comunicado muy escueto Nada, bueno Os lo voy a leer, ¿vale? Esta que es pantalla Ayer nos enteramos de que James Gunn fue recontratado Para hacer Guardians 3 ¿Le presionan a él o a usted para que saque a Suiza Squad o Guardian más rápido? Y aquí Peter Safran se marca a un Kevin Feige De... Vamos De Emanuel No Todo se manejó de manera increíblemente elegante Y todo el mundo sabe por ambos lados Que Suiza Squad es la prioridad para hoy Y él terminará esa película Y luego todos sabrán que su próxima película será Guardianes Es el mejor de los dos mundos posibles Quiero que para los fanáticos Y para el propio James Gunn Y sigue Sigue diciendo Bueno, ¿qué tan emocionada debería estar la gente por Suiza Squad 2? En primer lugar No lo llamamos Suiza Squad 2 Porque es un reinicio total Reinicio total Y remarco Reinicio total Así que es De Suiza Squad Encontré delante O sea, el Ecuador suicida No Ecuador suicida Y creo que la gente debería estar extremadamente emocionada al respecto Es todo lo que esperaría de un guión de James Gunn Y creo que eso dice mucho Y promete mucho Y sé que haremos mucho Y ya Me termina diciendo Eh... Y sabes Lo que me encanta de James dirigiendo tanto a Marvel como a DC Es que siempre ha defendido Que lo que une al cómic Y a los amantes de los superhéroes Es mucho mayor que el que nos divide Porque siempre ha habido esta rivalidad Entre Marvel y DC Lo que él ha dicho Y estoy de acuerdo Es absurdo Hay espacio para todos Y ciertamente lo que nos une a todos Es mucho mayor Que lo que nos divide Así que espero que vean Que puede ser tanto un fanático de Marvel Como de DC Y el mundo no se saldrá de su eje El tipo ha quedado como un señor Y ha cortado La corta raíz La posible polémica Y además que se quedó a gusto No, o sea Pero Punto Ya no hay polémica Ya no hay ni Que ha pasado Que no sé qué Los inversores Esto lo dice mucho También También No hay que ser No hay que ser muy inteligente Pero también es para Evitar fluctuaciones En la bolsa ¿Vale? Porque James Gunn Es un tío que te hace una película De 800 millones fácilmente Claro Sí Y nada Y aquí ya corta tu rollo Pero dice varias cosas interesantes Primero Y lo interesante es que Otra vez Recalca Que a tomar Y lo siento por la palabra A tomar viento El DCU A tomar viento Todo lo antiguo Y es un reinicio total ¿Que estará Harley Quinn? Sí Porque hace dinero Pero no porque este Harley Quinn Tiene que ver con lo que hemos hecho antes Pero Entonces Nos podemos olvidar del Joker De Jared Leto Y de todo Obvio Es más que muerto Tío O sea que Jared Leto se ha ido a Morbius Y Jace Gunn Y Jared Leto Se odian a muerte Ya ya Pero entonces Acaba de confirmar Que está totalmente Descanonizada Sí, sí, sí Claro Sí Lo ha dicho A ver Eso lo llevo diciendo Tobey Emery De hace dos meses Yo hice vídeo Y hubo como siempre Hay gente que me dice No entienden las palabras No lo entienden Y luego se cumple lo que yo digo En cuanto a temas comerciales Luego ya En lo de las teorías Es una sí Una no Dos sí Pero en temas comerciales Yo a Warner La tengo súper calada Pero súper caladísima Vamos Lo que pasa Lo que no me puede lo que imaginar Es que Peter Safran Desde la semana pasada Que empezó lo que hablar Sale al paso De todo lo que pasa Hubo la semana pasada Hace tres días No fue una polémica Fueron unos comentarios Un tanto raros Y salió el tipo En lo que va a decir Que no Que él no iba a poner Más dinero A Universo Compartido Que le lleva muy bien Las películas individuales Y tal Y uno diría Oye, ¿y esto por qué lo dijo? Porque estamos en marzo Final del año fiscal Norteamericano Y hay que tranquilizar A los inversores Hay que tranquilizar ¿Y esto qué significa? No hay DCIU Pero si cada película Nos acercamos a los mil millones Todos estamos contentos Claro Pero las palabras Que se han marcado O sea Yo creo que ese discurso De Hay que ser fan de Marvel Y de DC Si te gusta No hay que dividirlo Eso Wow No, si el tipo Ya te digo Ha quedado Como Como lo que un señor Ha Despedido Elegantemente A James Gunn En plan De que te vayas bien Y estoy esperando Casi lo da Diciendo Que quiere ver su película De Guardians 3 Pero a la vez Tranquiliza A los inversores Diciendo que Que primero va Nuestra película Claro Que la gente No se equivoque Que la va a hacer Y será genial Y será la hostia Eso Es un mensaje Para los inversores Pero disfrazado De también Para el tema fan ¿Vale? Yo creo que ha elegido Perfectamente Cada palabra O sea El tipo ha demostrado Que es ser muy inteligente Corta la polémica Y tranquiliza A los inversores Porque hay mucha gente Que Dime, dime No, que hay veces Que vale más La pena decir Las cosas como son Y no darse con rodeos Que luego vienen Las polémicas Y todo Es que eso es lo que le ha pasado A Warner Esos tres años Claro ¿Cuántas veces Han dado por saco Con lo de Ben Affleck? Si sigue o si no sigue Al final Para saber Lo que todos sabíamos Y temíamos Pero era algo Como muy vergonzoso Sí O sea Era algo caserídico Oye mira Hay un director Nuevo Para una película De Batman Ya no es Ben Affleck ¿Ben Affleck será Batman? No Igual buscamos a otro Vale ¿Qué hubiera pasado? Quiero decir El hate O que se ha llevado Se lo han llevado igual Sí, sí, claro Exacto ¿Qué hubiera pasado? Pues mira chicos Pues que no Vamos a hacer una cosa nueva ¡Ay Dios mío! Un par de semanas Y la gente pegando gritos Y ya Pero no Como era que sí Que no Ahora estuvieron En vez de Dos semanas Pegando gritos Pues estuvieron Dos años Es que fue ridículo Y Warner Se ha comportado De una manera Muy sucia Con el Con el fandom A ver si tienen Y vuelvo a decir Claro A ver si tienen huevos De decir ya ¿Qué pasa con Henry Cavill? Uf Eso es que lo veo complicado La otra Pero Ahora están Con la polémica De Erra Miller Que también lo hablé En el último directo Mañana por la mañana Haré clips De cada trozo Y que los hubiera suelto Porque hablé muchas cosas De ese directo Ahora están con la polémica De que Erra Miller Por lo visto Si quieres juntar Con Graham Morrison El guionista de los cómics Que a mí me encanta Para hacer un guión Oscuro De su película Flash Y hay varios periodistas Como en Señor York En Twitter Que se están riendo De este tío Dice Vamos ya más de uno Lo da porque Está fuera del DCU Bueno No es el DCU Pero para que nos entendamos ¿Vale? Es Erra Miller Que lo largan ¿Por qué? Te vas a poner a hacer Un guión oscuro Que va en contra De los directores De la película Que va en contra De lo que quiere Toby Emery Que va en contra De lo que quiere Kevin Sujara Que va en contra De lo que quiere Peter Safran Y para más Que va en contra De lo que quiere AT&T Que son los dueños El tipo está contento No Yo lo quiero hacer Porque Él lo quiere hacer Porque él mismo Se ve fuera de la película Porque como no hay guionista Dice Oye mira Vamos a juntarnos Hacemos un guión Lo hago público Para que Intentar Meter presión A Warner Porque Warner es Que a mí me vas a meter Presión de qué No Porque si lo hago público Me van a hacer entrevistas De que estoy haciendo un guión Que va a estar muy guay Y así meto presión Para que Para que me lo acepten Cuando Warner Como bien dijo Daniel Daniel RPK Lo que en Twitter Dice Este tipo está Tiene medio pie Fuera de Warner Porque La La película De Animales Fantásticos 2 Y donde Encontrarlos Que está centrada En su personaje Fue un fracaso comercial Así que no está protegido Por ningún lado Y como se ponga tonto Warner Es muy de Te echo y búsculo A otro actor Mira lo que tardaron En buscarse A un nuevo Will Smith Ah que no tienes tiempo Para hacer de eso Toma por culo Y contratamos a Harry Selva Ya ves tú Lo que nos importa Y es Will Smith Y chicos No es por hablar más De Erra Pero Erra A nivel comercial No es Will Smith Ni de coña Si Otra cosa no Pero Will Smith Sienta culos Por eso digo Que si pasaron A ver Cuando digo pasaron Es Will Smith A lo mejor le dijo Mira que estoy Que estoy rodando Hasta dentro de dos meses No estoy libre Que igual le dijo Simplemente eso Pues dijeron Ah Pasamos de esperarte Contratamos a otro Ole su ego De Warner Mire Confía más en que Sacá la película Porque A ver Will Smith Y Jace Gunn Como tú has dicho Usa tu misma frase Sienta culos En los cines Pero ya Directamente Jace Gunn Te lo sienta O sea Mira Dentro de lo malo Preferimos empezar Lo que es a Guardar ya Y tirar Y tirar millas ¿Vale? Como se suele decir Pero poco más O sea Flash Yo creo que Este Que Erra Miller El pobre Se va a llevar Un trancazo Y cuando la pared Que va a ser épico Lo que es ridículo Porque todo el mundo En Warner Quiere Buen rollo Y películas Con algo de aventura Algo de humor Al estilo Aquaman Shazam Wonder Woman Y por qué no decirlo Un poquito locas Al estilo Versus Pre Con Harley Quinn No quieren volver A lo oscuro De Zack Snyder Pero eso ya pasó Yo creo que Deberían encontrar Que bueno Que yo no lo veo Tan luminoso No pero Aquaman Aquaman me refiero Pero es la forma De decirlo De expresarlo Lo oscuro Lo dark Con lo luminoso Claro Yo creo que Deberían encontrar Un término intermedio Porque yo siempre digo Que hay personajes En DC Que a ver No me puedo Poner una película Con el tono De Shazam De Batman ¿Me entiendes? No pero Si te fijas bien Están muy representados Shazam Esa se los come No 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 me refiero Si sé lo que dices Que no No quieres un Batman Lleno de chistes Lo sé Pero me refiero Que A ver Aquaman es porque Dice Momoa Pero este Aquaman A mi me recuerda Al de En el 52 De Joe Jones Era Era muy así El Aquaman De Joe Jones Hasta el número 8 Número 9 De su propia serie De cómic Era un cachondo mental Luego ya Cuando ya se asume Que tiene que ser rey Es como que se pone serio El colega Pero lo primero Como era Como el tipo De un graciosete Que se va de bares Y tal Más o menos Claro Pero un poco Un poco es El Aquaman Que vemos En la película de Aquaman Y otra cosa Es el cleptómano Que vemos En Justice League Claro Lo de Justice League Es como el bravo Máximo A ver Justice League Una película Yo creo Que estoy feliz De que se hiciera Pese a todo ¿Sabes? Por el hecho De que han hecho Cambiar No sé O sea Por lo menos Fue un Frankenstein Muy raro Pero pese a todo Yo estoy contento De que se hiciera No No de que se hiciera Así Ya Ahora Porque Zack Snyder A ver Dejó fotogramas Muy bellos Tío Si O sea Hay material Para hacer Wallpaper Toda la vida ¿No? Pero Yo que sé Yo que lo digo En los directos Cuando sale el tema No entenderé jamás La poca taquilla Que hizo la película Da igual Es que Da igual Que la película Sea una mierda Hoy en día Hay películas de mierda Que te hacen mil millones Pero yo creo Que Yo creo que Deberían haber metido En la promoción De la película Aunque estuviera muerto A A A Superman O sea Deberían haberlo metido Porque Es el fallo De logística Que se puede Locachacar Luego hay A ver Una cosa Que está en la película Es siempre positivo Pero una cosa De que te quiten No es bueno Enseñarla Me refiero La muerte De un personaje Bueno No sé si habéis visto Bueno Si habéis visto El trailer De X-Men Darfennix ¿No? Si Que te enseña Que matan Una mística Si Prácticamente Simon Kimber Lo ha dicho En varias entrevistas Y hubo Un periodista Que le dijo Oye ¿No crees Que esto Un poquito Malo Para la promoción? No Porque Y el tipo Con su huevo Moreno Se pone Que Simon Kimber Madre mía Para echarle De comer Aparte No No Porque yo creo Que si la gente Sabe Que pasa Eso Tendrán Interés En ver La película O sea Algo Que literal Es un shock Para el posible Fan De esos personajes Ya se lo dicen O sea Mata Es un personaje De una actriz famosa Porque Denise Lawrence Es otra Sienta culos A su estilo También lo es Pues yo puedo decir Soy fan de la tipa Pues si la matan Paso de ver Esa película de mierda Porque han matado Porque han matado A mi actriz favorita Cuando eso Simon Kimber No Simon Kimber El tema de Revés Argumental Es como que no lo pille Imaginaos Yo voy al cine O que vosotros Vais a ver Endgame Un ejemplo Y en los primeros Diez minutos Matan al Capi Dice Hostia puta Que lo han matado Igual te cabrea Igual te emociona Pero el término medio Es que te impacta Y a partir de ahí A ver que hace Los Vengadores Si eso Si eso lo sabes Antes de que empiece La película Y eres muy fan Del Capitán Es muy distinto Que tú lo sepas Por ejemplo A ver Que el Capit No morirá En los primeros Diez minutos Es alguna hipótesis Es muy distinto Que yo en mi canal Que me gusta mucho Filtrar cosas Y tal Es muy distinto Una cosa filtrada Que a ti te gusta Saberlo A que te hagan Un spoiler En la promoción Si claro Si en el 3 Te dicen El personaje Uno de los personajes Que muere Te digo Que mucha gente No va al cine Y se caga En Marvel Studios Es como si te ponen En el trailer De Endgame Que Iron Man muere Pues es que es el punto Algo que dentro De la película Podría ser un impacto Que igual es bueno O malo Según como lo desarrollas Si te lo hacen En la promoción Puede cabrear A mucha gente Claro Pues no sé Simon Kimber Lo entiende de otra manera No Ah no Pues yo si mata El personaje Pues yo quiero que No sé No lo entiendo Es que Simon Kimber Es que Simon Kimber Es un personaje Muy raro Aquí hace De productor Guionista Y director O sea Y si le dejan Casi la Casi hace de actor Es que es muy raro Es un tipo que Es curioso Porque Produciendo series Es bueno O sea Tiene buenas series Creo que es productor De Fargo Y lo que todo Creo que es productor De Fargo Pero tiene una trayectoria Vale Pero es que la caga Y la verdad El contexto es Él escribió el guion De X3 De Last Stand Que para muchos Es la peor película De los X-Men Al menos de los clásicos Vale Si Y repite La historia En esta Otra vez Y por supuesto Otra película De Fox Con Magneto Contra Xavier Da igual el motivo Siempre es Magneto Contra Xavier Yo por ejemplo Con este universo nuevo Ahora mismo No sabía Si era la misma Línea temporal Eran personajes Diferentes Solo sabía Que estaba esta película Me tengo que poner al día Vale Pero la última Que recuerdo haber visto Es esta Que acabas de mencionar Que ahora Esta copia Entonces me quedé Pero ¿Es la misma historia? Es ¿Qué es esto? O sea Están haciendo lo mismo Entre esa Y Apocalipsis Él ha dicho muchas veces Que es su historia Favorita De los X-Men Pues hijo mío La 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 Escribes con el culo O sea Esto supone que Claro Se supone que Si es su historia Favorita ¿Cómo será? La que no le gusta ¿Cómo la ¿Cómo la dirigirá? Porque No tiene mucho sentido Pero ojo Vamos a ver Yo De hecho Lo he dicho Lo que me En el En el En el directo De antes Que a mí Me gusta De X-3 Que me gusta Que intenta No lo consigue Pero intenta Mostrar la presión Social Contra los Contra los Los mutantes ¿Cómo se sienten ellos? Lo hace sobre todo En el personaje De Píkera Y en el de Y en el de Warrior Warrior Tercero O sea El de Ángel Que lo de Estas personas Por su familia Por la presión Social Sobre todo Píkera Con sus propios Poderes Que ella no puede Tocar a nadie Que no puede Creer a nadie Y por eso Quiere el tema De la cura A ver La trama es una Mierda Pero al menos Lo intenta Y es la única Película que realmente Intenta hacer algo Con eso Que es como Una de las bases De los De los primeros Comics Pero no No lo consigue Pero es que Simon Kimber Vuelve con lo mismo Y la película Hace dos semanas Hicieron otro Screen test De esto Que hacen O sea Una proyección En una sala cerrada Y la gente Volvió a decir Que eso no lo salva Nadie O sea Que eso es Pero claro Igual la estrena 17.000 millones ¿Por qué? Porque si Venom Lo hizo No, no Lo diré mil veces A mí Venom Me parece una mierda A diferencia de Thor Ragnarok Que a mí no me gusta Odio Thor Ragnarok Pero Considero que es una buena película Lo que pasa Es que lo que proponen Para mí no es Es mucho humor La producción está de cojones O sea Tiene Quitando Infinity War Creo que De las mejores Diseñas de producción Tienen O sea Es una barbaridad Esa película Solo que no me gusta Lo que propone Ya está Pero Venom Está claro que sea buena película O no No quita de que Esté bien hecha O O que haga mil millones Exactamente Esa lógica Es lo que nos propone Pero Venom Tiene incoherencia A unos niveles Que dan vergüenza ajena Sí, sí O sea Yo Hice un directo Hateando la película Y sobre todo Diciendo Todos los errores Que tiene Que son garrafales Las incoherencias ¿Es un directo De 8 horas O de cuánto? Porque para contarlo todo Yo los comenté O sea Algunos Los Los comenté Bastante Escueto Pero Los comenté Bastante rápido Pero es que Hay Tela Tela No, si Si el director Empezó a decir En las entrevistas Que si es verdad Tenéis razón Esto es así Yo me equivoqué Fue un fallo Bla, bla, bla Y llegó un punto Que cabreó tanto A Abby Arad Por hablar mal De la propia película Que lo ha despedido Y está buscando Otro director Para Venom 2 Bueno A ver si el otro Lo hace bien No, no va a hacer bien A Abby Se ha dado cuenta Que si hace mierda Te hace 800 millones Viste el rumor Bueno, noticia rumor Bueno, rumor yo creo Que no sé si lo has hecho En algún vídeo Seguro que sí De que quieren hacer Agente Venom Una serie O no sé qué Lo has leído Esa mentira Ya, ya, ya Me imagino Todo lo que salga De Wiggo Wiggo El descubro Como cuáles se llaman Esa página De mierda Es basura Es una página Que es una mierda Y no sé por qué La comunidad hispana La está cogiendo ahora Para hacer clickbait Sí, yo A ver Yo lo voy por ahí Me lo pasaron Y digo yo Que eso no tiene Ni pies ni cabeza A ver Si queréis Mirad Es más fácil O sea Para no quedarme Mira Aquí tenéis A ver Dónde está El hangout Aquí Bueno Si lo queréis ver Aquí 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 El editor Jefe De discussion field Diciendo Una y otra vez Que esa página Miente Ah, vale Porque esta página Ahora le da por inventarse Diez mierdas De que se inventan Diez al día Tú entras ahí Son diez al día También estaban diciendo Que si película De Doctor Fate Digo sí Sí, sí Película de Doctor Fate Sí Y ahora que más No, que Marvel Que Marvel crece Marvel crece Una película Rated R De Ghost Rider Con Blade Sí Y que más Seguí diciendo esto rara Y la gente Lo está compartiendo A mí me llegan Muchos mensajes De esto es verdad Esto es verdad O sea, mire A mí me da pena Porque muchos chiquillos Y lo digo Chiquillos Me preguntan Mira que chulo Julio habla de esto Y los otros La otra parte Julio Esto es verdad Es que son mis personajes Favoritos Y le tengo que decir Uno a otro Que esa página Es basura Es basura Y que dejen de seguir A cualquier página De Twitter O de Facebook Que comparta Esas noticias Porque no Tienen sentido Y todos Los que intentamos O hablamos un poquito De filtraciones Sabemos que esa página Miente más que habla Y las pocas Cosas reales Que cuentan Las cuenta Después de que las publique Comicbook.com Que encima Esa página A su vez Tarda entre Dos y tres días En publicar Una noticia real Que lo hayan dicho En otro lado Como es Es la mugre Lo peor De esto Es que Al decir Estas noticias Hay gente Bueno Sí Niños pequeños Que se las creen Y se hacen ilusiones De ver a estos personajes Pues Adaptados A lo que Se supone Que van a adaptar Claro Es lo que me había comentado Yo Josep Estos días De De lo que hay De desinformación Sí Todo el conjunto De toda esta desinformación Que hay por ahí Luego se hace la bola Más grande Más grande Más grande Y dice No, no Si es que esto Se había leído por ahí Y se da como Oficial Claro Y claro Luego viene el problema Pues todo eso De que Lo que sabemos ya Que Noticias de mierda Vamos No son noticias Pero vamos a llamarlo Noticias de mierda Voy a llamarlo De alguna manera Una cosa Que quería comentar Pero después Hemos pasado a otro tema Y todo eso Lo que has dicho Fit De De Henry Cavill Yo lo veo más complicado De lo que Parece Porque Es que todavía Creo Desde mi punto de vista Y lo que sé Y todo A lo mejor Me falta informarme De cosas Y todo Por lo que sé Creo que todavía Les falta negociar Bastante Y Es más complicado Que lo de Ben Affleck Porque al final Lo de Ben Affleck Lo han juntado Con Que Tenía problemas Personales Y no querían Ese guión Y todo Pero creo que Es más complicado Todo lo de Henry Cavill Porque Saben que Es Superman ¿Sabes? O sea Es mucho más simple Que todo eso Con Ben Affleck No hubo ningún problema Todo lo que pasó Con Ben Affleck O que se dice Que pasó Es mentira Es simplemente Un tipo Que no contaban Con él Para una próxima película Y han estado Durando Cuando la perdí Y Ben Affleck No podía hablar Por contrato Los actores Firman cláusulas De no decir O revelar cosas O mejor dicho No criticar A la propia compañía O no desvelar Movimientos de la compañía Y Ben Affleck Pues no podía Ben Affleck Tuvo mucho tiempo Una presión social Y de los medios De comunicación Para hacer un guión Se le estaban Masacrando con eso Eso pasó Eso pasó en el Estamos en 2019 2017 2017 En el 2016 Que fueron Cinco meses De absoluta vergüenza Porque lo acosaban A muerte Incluso por la calle O sea Iba periodista Con las cámaras Preguntándole por la calle Por una porquería De guión Y ojo Digo porquería De guión Porque en Hollywood Que un tipo Haga un guión Es lo normal No hay esa persecución Mediática Pero como era Batman 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 El tipo Recayó en el alcoholismo Por esa mierda También hombre Juntado con problemas Personales Pero a ver El que diga Que no tuvo Algo que ver Es como que no sabe Cómo funciona El cerebro humano ¿Qué pasó? Luego Por lo visto Que no pasa nada El guión No gustó O no entraba En los planes de Warner ¿Vale? Y se empieza a hablar De más rips Incluso hicieron una nota Anunciando más rips Y Murray se ha tirado Tres años Para hacer un guión Y en estos tres años Nadie pudo decir Sobre todo En el último año No, mira Es que Ben Affleck No va a seguir siendo Batman Porque el proyecto Nuevo que hay Vamos a buscar Una forma Es más joven Porque queremos darle Con continuidad Y no Pasa Nada Y más con Warner Warner se ha llevado Mucho más odio Porque se calla Más que cuando habla Sí, sí Además uno de los problemas Que le vi a yo A Ben Affleck En ese momento Es el hecho De que Todo lo que bien comentabas Ahora De toda la presión Que tuvo Tanto por ser Director Guionista Protagonista Y demás Y todos los problemas Personales que ha tenido Pero claro Ahora tenemos a Matt Rips Que lleva Si no me equivoco Dos años Preparando un guión Pero por lo que se ve O por lo menos Por lo que se ve Desde fuera No tiene la misma presión Que le han metido A Ben Affleck Yo creo que Si a Ben Affleck Lo hubieran dejado Trabajar Es absurdo No, es la presión mediática Es que ya no la noticia A nadie le importaba Batman Ya Yo hice un vídeo De eso No sé Será un mes y medio Así Que yo le llame Sinvergüenza A Matt Rips De unos niveles Que fue uno de los últimos vídeos Que más mierda he hecho por la boca Porque el tipo Siempre se presentó Como El superfan de Batman Pues tan superfan Que eres Porque has tardado Dos años En hacer un guión Claro Eso se lo hice por Noviembre o diciembre Porque salió la noticia De que aún no lo tiene terminado Dos años Siendo el superfan Que decía No, mira Estamos en 2017 O hasta que no estrene O sea Cuando estrene Planeta de los semioguerra A partir de ahí Me voy a volcar En el guión de Batman Coño Tan superfan De Batman Eres Que no llevas Haciendo un guión En dos años Yo creo que se ponía 15 minutos Al mes Ahí escribí Un poco Comienzo a trabajar En ello Yo soy superfan Y voy a hacer Y siempre callándose Luego hice una entrevista Por No sé Si era Seis meses O así Que ya empezó No, yo voy a buscar Un Batman más joven Porque quiero dar En continuidad No quiero que esté conectado Con el DCU Que fue el primero Que dijo realmente Lo que quiere hacer Warner Que nada de Flashpoint Ni reinicio Tonto Que Justin Lee Nunca pasó Que la era Snyder Nunca pasó Digo Snyder No porque están en contra De Zack Snyder Lo que quería planear Eso Nunca pasó A Coman fue la primera Que mató el lore O sea Mató el trasfondo Porque Mera Mera no conocía A Arthur Curry O sea No se conocían Entre ellos Y dijo No, tú venciste Lo que es Cepin Wall Que coño Si Mera Conocía a Mera Pues no Ya no Ya no Ya Claro Ahí hay un Un cambio un poco raro Ahí Porque claro No, no Sí, sí Pero que con la Liga de la Justicia En el cine No tiene nada que ver O sea Nada Con el supuesto Con el supuesto Ah, perdona Dime, dime Es que tengo como un poquito De la Dime Vale Nada, nada Que con el supuesto Snyder Cut Sí podría coincidir A Coman Sí No, eso no va a pasar No, no No, no Me refiero que La posibilidad esa Llegaría Más que nada Por las palabras Que dijo en su día Y eso Momoa A ver Para el Snyder Cut A ver Esto lo he explicado En varios vídeos Y la gente Hay gente que lo entiende Y gente que no Pero esto es simplemente Tema de De Cifras De capitalismo Puro y duro Sí, está claro Que son números Al ejemplo De mirad Imaginaos que vosotros Sois AT&T En los nuevos dueños ¿Vale? Y llegáis Y dice Vamos a ver Chicos ¿Qué tenéis aquí? Hablan de Superes ¿No? Tenemos Wonder One Ah, hizo buena taquilla Y tal Vale Otra película Venga Hacedla Aquaman ¿Qué ha sacado Mil millones? Hazte otra Por supuesto ¿Y un spin-off? Haztelo también Vale Vale Genial A ver ¿Qué más tenéis por ahí? Bueno Justin Lee Dame la cifra No, Justin Lee Hizo 600 No sé si era 627 millones O por ahí andaba O por ahí andaba ¿Vale? 650 Más o menos Vale ¿Y cuánto costó? 300 por ahí ¿Cuánto costó? Pues más o menos 350 millones Más casi 200 de promoción Ahí perdieron Perdieron dinero Sí, pero Creo que No se la lleva Íntegra La empresa Hay que repartirla Con los distribuidores Y con los cines O sea Hay Warner Cerca de 300 millones En esa película Pero Creo que Es que gastaron Como No sé Según La botella de Candor En un vídeo que vi Eran Casi 600 millones Que gastaron Con la película Porque Es algo que lo estaba diciendo Dicen que Tú no te puedes gastar 60 Mira Ningún productor En su sano juicio Se gasta este dinero Es un poco raro eso Porque Que Whedon Haya Llegado Y dice No quiero otros 300 millones Y dirá Vete por ahí No mentira No mentira A ver Todo lo que tenga que ver Relacionado con el Snyder Cut Todo es mugre O sea Casi todo es mugre No Que salió Un fotógrafo diciendo Engañad ¿Quién en su sano juicio Se gasta Tantos millones En una película Nadie Nadie No 600 millones Nadie Lo que se gastaron Fueron 500 Pero porque 300 y algo En la película Que fue una salvajada Ya es una salvajada Y casi 200 En promoción Una película normal Una película de Marvel Studios Se gastan Entre 100 y 150 millones Pues Pues la promoción Que hicieron Justin Lee Que fue hasta Agobiante No sé si os acordáis Se tiraron Casi 10 días Lanzando Dos spots diarios Si verdad Vimos la película Prácticamente En la televisión Antes del cine El problema es que Justo el trailer De dos días antes O tres días antes De la película Sale la escena La mejor escena De la película Que es la del anillo Y no sale la película No sé si te acuerdas ¿Te acuerdas de eso? Es surrealista Lo que hicieron Fue surrealista Pero pese a todo Sigo sin entender Por qué no hicieron Hicieron taquilla Pero bueno Le da igual El concepto Perdimos dinero ¿Qué mensaje tiene La empresa? Un pro Snyder Cup diría Ah no Pues que tienen que hacer Snyder Cup Para sacar dinero Así no funciona En las empresas Las empresas Para ganar dinero Es Este proyecto Salió mal Continuamos con otro Y si es De una División Que el DCU Por llamarlo De alguna manera No es ninguna División de Warner No lo es Es Entrando del Computo General de la empresa Se siguen Haciendo películas La salvación Del Fracaso De Justin Leake Es Aquamanis Y Shazam Esas dos películas Pero Si que Sacarían Algo de dinero Si sacarán El Snyder Cup En Blu-ray No Mentira No No sacarían dinero Es mentira Te voy a explicar Cuántas Y en plataforma Si la sacasen En la plataforma De De Esto es Matemática No se sabe Lo que costaría Terminar El Snyder Cup Se sabe Que como mínimo Hay que meterle Efectos especiales A varias escenas Que casualmente Es lo que más cuesta En las escenas Pero Tenía que gastar Entre 25 y 50 millones De dólares Pues no me parece Nada Nada de lo que Exagerado A eso Súmale La logística ¿Qué es la logística? Fabricar Todos los Blu-rays Y su distribución Claro, claro Por eso te decía Lo de ponerlo En formato digital No, no Pero incluso El formato digital Que eso Debería ser lo mismo Hombre Pierde la logística Pero hay que Tratar y negociar Con Las cadenas De streaming En teoría Es suya ¿No? Sí, pero En teoría El mensaje Que tiene La empresa De ese proyecto Es un proyecto Que no ha gustado Pero es que yo creo Que hoy en día Podría La vería Los haters Los seguidores Y todo el mundo Ya solo por el hecho De saber Mírate en Twitter ¿Qué? ¿Cuánta gente Habla del Snedercad? Uf Un montón, tío No, no, no Por lo menos En mi entorno Sí, vamos En tu entorno Habrá mucha gente Dando por saco Pero son los mismos Cuatro gatos Que retestan Una y otra vez Lo mismo, lo mismo, lo mismo No es No es algo Factible a nivel comercial No lo es O sea, lo siento mucho Yo no estoy en contra De corteza Que yo hablo Desde la lógica No es factible No es normal No lo es O sea, la empresa Piensa que esta película No ha gustado Pues no se gasta más dinero A ver si puede gustar ¿No? Pasan otras cosas Claro, y es que También hay que ponerse Un poco en la mente De la gente Claro Que se pone a pensar A ver ¿Qué me va a dar dinero? Una Snyder Cut Que probablemente Haya muchos seguidores Que la quieran ver Seguidores Y no tan seguidores Solo por el hecho De saber Que saldrá de ahí O ver Elastic Man Pues Elastic Man A mi aparte La idea Ha puesto un poco de mierda Pero Elastic Man Se le hace medio graciosita No, no Si no sabe Si a mi es un personaje Que Bueno, pues es un personaje Que probablemente Salga guay Pero claro A priori A ver Justice League Snyder Cut Es una película Que hay que terminarla Terminarla Lo efecto Lo que quieras Pero Eso cuesta dinero Quien En su sano juicio Quien tiene los huevos En una junta De dirección Decir Oye Y si tiramos más dinero A la justicia A ese tipo Lo despiden Pues igual O sea Como vas a invertir Más dinero En una película Que ha hecho perder 300, 400 millones A la empresa Yo estoy seguro Que dentro de la empresa Está prohibido Hablar de Justice League Seguro Claro Lo único que Faltaría ahora mismo Porque creo que Los que estaban dentro De De lo que es La producción Y demás De Justice League De la que salió en cines Vamos Creo que solo queda Tobey y Emery Porque El Shohihara Está medio Fuera ya O sea Que solo queda No vivo Es el mando a más Pero Todo sigue Peter Safran Sí, claro Que es el que pone Una cosa ¿No se supone Que los efectos De la Justice League De Snyder No están casi acabados? No Imposible Depende de la escena O sea A ver Por lo que Me he intentado Informar últimamente La imagen Que salió De la corrección De color La corrección De color Es algo Que se hace Cuando los efectos Ya están Casi terminados O terminados No 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 tiene nada que ver No tiene que ver Filtro De Imagen Con Con lo que son Los gráficos CGI De hecho Tengo Amistades Que trabajan En esas películas Que te lo pueden Explicar perfectamente No tiene nada que ver No tiene que ver La fotografía Con los efectos Digitales No Está claro Pero en cuestión De De etanolaje Eso es lo último Que se hace Sí Pero Según la Escena que sea ¿No? Sí, sí Claro, claro Claro Hay derechos públicos Que hay escenas de más Y todas salen Con el fondo verde El pantallazo azul Las cosas así Como Ah, vale, guay Pero yo te digo una cosa Hay mucha gente Y lo entiendo Que incluso Oh, mira Qué diseño de Darkseid ¿Habéis visto el diseño de Darkseid? Es una basura, tío No, pero Darkseid El diseño El diseño de Darkseid No ha salido Ha salido en algún lado Bueno, se supone Que ese que tiene ahí No, ese no es Darkseid Y hay uno de los primeros diseños Los que se fueron Los que se fueron Descartados Muchísimos Oh, usted tiene que haber sido así Porque ese penguel es muy feo De esos temas Que eran como Los diseños plateados Ah, vale, sí Esos, vale Eran al estilo de Batman v Superman El Mississippi World Madre mía Qué cosa más horrible, tío A ver A mí me encanta A Snyder Pero Se le fue de madre El proyecto Se le fue de madre, tío Se le fue de madre Y luego Que no, tío Que no Luego lo de Josh Whedon Que fue una vergüenza De lo que hizo este hombre Sí O sea, es como Es que no Es que los dejó también No No sé por qué lo hizo ¿Por qué lo hizo así? Porque Con base hace maravilla Me gustaría que saliesen Y no sé qué carajo Me gustaría que hiciesen Lo que tú comentabas antes De Lo de Safran Que En este tema También fuesen Más O sea Dejasen las cosas claras En cuestión de La Snyder Pero el esquema claro Es que la película Fue un fracaso ¿No le vamos a echar más dinero? No, hombre Ya Pero el hecho de que Claro Podrían tapar Lo de La petición Del release Y todas estas cosas Que no me parece Mal porque A ver Hay gente tóxica Por todos lados Está claro Da igual De un lado Que de otro Pero Pero yo Me gustaría Que eso Que fuesen un poco claros Y Oye Que esto no va No va a poder pasar Porque En las empresas Son más de Anunciar productos nuevos Que no van a sacar un producto Es como decir Nunca hemos hablado de esto Porque vamos a decir Que no lo vamos a sacar Nunca No sé si me entiendes Por donde voy Es como Sí, sí, sí Pero de dos maneras Si os fijáis Realmente En Lo que en Twitter Que son Cien personas Doscientas Mil Eso no es un público No es un público Que dijera Aparte Esa gente dirá Ah La queremos La queremos verla Yo estoy seguro Que si algún día se hace Tampoco será de su agrado Siempre habrán quejas No Esto no es la real Esto no sé qué Son gente Que han entrado Hablo de la verdad Gente que Hay gente que basa Su día a día En hablar de la Snyder Cup Porque se han acostumbrado A estar dentro De ese rollo El rol es De Snyder Cup ¿Por qué hay tanta devoción? Y mira que a mí me gusta Zack Snyder ¿Por qué hay tanta devoción Por un Proyecto fallido? Pero Mira Este ejemplo Ya lo hemos puesto Varias veces en directo Imagínate Que ahora Para Endgame Nos echan A los hermanos ruso Y nos cambian A un director Nos ponen a Taika Waititi Y nos hace una comedia Pero es que Taika Waititi En lo suyo Es muy bueno Ya, ya Pero es un ejemplo Es como Widow Widow es bueno Pero lo que hizo Lo de Taika Waititi Lo hemos dicho por decir O sea Es un ejemplo Imagínate que nos ponen un director Que nos hace la película En una comedia Yo creo que es Creo que es mejor ejemplo La trilogía de Nolan Te hacen la primera de Nolan La hace Nolan La segunda La hace Nolan Pero la tercera Le da Warner Por decir No, tú no La hace Steven Spielberg Pues no va a quedar igual Y yo Esas son cosas No sé Son decisiones Un poquito más Más normales Lo de Justice League Es una cosa Que no suele pasar No, no Claro Está claro Que es un caso especial Pero me refiero Con esto Con esto Nos queremos referir A que Si esto pasara Con Endgame O con la trilogía De Nolan No hubiera No habría gente Perdón Que la pediría La película Si es que Nolan Ha comenzado Su tercera película O los hermanos rusos Su Endgame Yo creo que En cualquier caso Por lo menos Desde mi punto de vista Que sé que hay gente Que lo pide Que lo pide Pues porque Sí O porque le da la gana O por tocar los huevos A otros Pero yo Desde mi punto de vista Es por defender A un director O sea El hecho de Defender un director Que un director ¿Por qué hay que defender Un director? No, no, no No es defender El director Pero Defender el director Por el hecho de Su visión O sea Que acabe O sea Lo que te quiero decir O sea Es como que tú Estás haciendo Que sé que tú Haces maquetas Y eso Si no me equivoco Imagínate Que no sé Es una maqueta Y te gustaría Acabar alto Maqueta ¿No? Que no te la haga otro Es algo que te quiero decir Es que lo de Zack Snyder Mira Yo también le he hecho Le he hecho un par de veces Que eso es sinvergüenza ¿Sabes? Porque a mí me encanta Zack Snyder Pero él está Sabe Todo lo que pasa Por alimentar Dices, ¿no? Sí Es que más que por alimentar Por no decir públicamente Oye chicos Que no lo hagáis Eso Eso es lo que me refería yo antes Tanto de Warner Como de su parte No, porque no puede lo que hacerlo Jace Wan Lo hizo Sí Claro Jace Gunn Lo hizo ¿Por qué Zack Snyder No puede hacerlo? Si cada vez que va a loca Al baño Lo que va a cagar Hace una publicación Es verdad Diciendo tontería Porque vamos a ver Yo Si hiciera caso De las cosas que él dice A mí se me muere El mito No, que Doomsday De Bambi y Superman No es el verdadero Doomsday Eso Es bizarro Es bizarro Ahora no es Doomsday ¿Vale? Y Primero ¿Y qué? Y Segundo ¿Entonces qué es Zack? Y tienes ahí Eso sí que A los fanáticos Y los fanáticos van A discutir por ahí A vídeos de YouTube A grupos de Facebook A Twitter Etcétera A mí ¿Qué carajos Me importa Lo que diga Zack Snyder Si en la película Lo llaman Doomsday Y en el merchandising Y en el merchandising Lo llaman Doomsday Ah no Es que hay otro Doomsday ¿Y qué? ¿Sale en la trama? No ¿Entonces qué importa? Ya Pero ahí sí que Lo hicieron mal O sea Lo hizo él mal Zack Snyder De verdad Zack Snyder necesita A alguien cercano Ya sé lo que es un mujer Oye mira Zack Snyder como productor Lo está haciendo de puta madre Vamos a llamarlo de hace yo Para entendernos ¿Vale? Y está muy contento Trabajando de eso Tío ¿Por qué tienes que seguir Trolleando en Vero? No sé Quiero decir O sea Llegará un momento En que Yo creo que más temprano Que tarde Que tendrá que hablar De hecho De hecho De hecho La semana No es que la semana La semana que viene Hay un evento No sé si está saliendo Supongo que sí Hay un evento En el que De esas versiones extendidas Exactamente Pues ahí Muchos fanáticos Lo compartieron Dicen Es de NERCAD Y digo ¿Y por qué no leen el cartel? No, no, claro Ahí es una proyección Para las películas Que tienen Su corte del director Está claro Pero Pero No, no, no Claro Ahí no hay ningún cartel Que ponga Vamos a anunciarlas Está claro Pero Después de Batman UB Superman Va a haber Preguntas y respuestas Y hay No, no No es que Diga o no diga Sino que Tienes la oportunidad Mejor dicho Tiene la oportunidad De decir algo Porque Él no ha abierto La boca Desde eso De hecho Es el primer evento Público Y qué va a decir Oye chicos Que no se va a hacer la peli O no se va a terminar Pero ya Ya tendríamos algo Es que ya Ahora mismo Estamos en una situación Que no lo sabemos Escúchamelo O sea Recordad mis palabras No lo va a decir Porque él vive De la fama de eso ¿Por qué? Porque se sabe Desde el año pasado Que Vero Le paga Para que publique Mierdas Porque si Él se va de Vero O no publica en Vero Nadie habla de Vero Bueno de hecho Vero es una respuesta El evento Está patrocinado Por Vero Por eso Es que Qué más formas Quiere ahí Vero No lo conoce nadie Vero No lo usa nadie Tiene tráfico O se habla Y el Y el SEO Se paga Porque Quizá que nadie Publica una chorrada Pero Entonces Estás refiriéndote A que si en ese evento Le Le dicen Mira Vamos a ver algún día El Toothaque Snyder Cut De Justice League O vamos Cuando lo vamos a ver O algo Si le preguntan algo Por el estilo ¿Crees que pasaría La siguiente pregunta? O que diría No lo vais a ver Te voy a explicar Una Te voy a explicar Luego una cosa Para que Para que veáis Hasta qué punto Llega la Tontería Con este asunto La gente Piensa que Warner No lo quiere sacar Vale La gente Piensa que Warner Tiene Expulsado A Zack Snyder Del trabajar Y lo trabaja En muchas películas Pero bueno Da igual De hecho Creo que Snyder Fue productor Ejecutivo De Justice League Él Tiene decisión En eso Si quisiera Sacarla La propone Y ya está Yo en ese Según tengo entendido Zack Snyder Firma Contratos Para sacar Su versión Siempre En todas Sus películas Según tengo Entendido No lo sé Si pero Si genial Pero si la película Le sale Con menos 400 millones Claro 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 A ver Digo que tiene Que firma Un acuerdo En el que tiene El derecho A ello Pero claro Tener derecho O sacarlo También hay objetivos Si si claro Claro A eso me refiero Que puedes sacar Lo que quieras Pero si no hay pasta No hay pasta Claro Pero hay Hay gente que dice Que como Zack Snyder Tiene su propia productora Que pagaría La película Pagaría Lo que falta de la película Y todo eso Para sacar Pero el mismo sabe Que no es rentable A ver Hay gente que dice Mira Yo leí un estudio Que decía Leí un estudio Hace tiempo Que decían Que terminar la película Costaría Lo he dicho antes Entre 25 y 50 millones Lo que para muchos Parece poco dinero En Hollywood 25 millones Es una barbaridad de dinero Es una barbaridad de dinero Ah es poquito No Porque ganaría mucho más No no Da igual lo que gane Invertir 25 kilos en algo Es mucha pasta Y más es un proyecto Que ha demostrado Que al público Por la razón que sea No gustó Es que es así Salió Rana Tuvo mala suerte Da igual Si hoy en día Si hoy en día Pones legal a justicia Y pones debajo Marvel Disney Igual si Habría dinero No pero igual O sea Pero es que Es una cosa Que de verdad A mi me duele mucho Porque a mi Claro que a mi me gustaría verla Pero Es que por favor Hay que ser un poquito Inteligente Yo tengo Yo tengo la Esa de que algún día Podramos No digo Algo parecido a eso Que los líderes de F Podamos Mira Esa película Si sale Algún día Será dentro de 7, 8, 9 de años Que se le vaya la pinza Lo que a Warner Y quiera hacer Algún tipo de De recopilatorio extraño Pues estaría Lo firmo Lo firmo ahora mismo Ya pero Que no Que la gente Pero la obsesión Que tiene mucha gente Es como Es un tema Es que es sociológico Porque se han acostumbrado A estar todos los días Hablando de eso De eso Y lo mismo Es como Como el que Es como el tema De feminismo Es como el tema De un partido político Es como el que es hincha Fanático De un De un De deporte De un equipo de fútbol Es gente que Exagera todo Y mira esto Mira esto Hay pruebas Hay pruebas Espérate Espérate Hay pruebas Hay pruebas Hay pruebas De que eres un normal Hay pruebas De que hay No pero es que Mirad esto Que hay una Snyder Cat Porque Mira Hay Imágenes Y temas Que han habido Más escenas Yo cuando me hablan Esto En un comentario Siempre suelto El mismo Ejemplo Y no sé que sea Un fanático El tipo Se queda callado Y dice Coño La verdad Las películas Siempre se ruedan Más minutos De los que se ven En pantalla Y el caso Más extremo Hablando un poquito De películas Freaky Es Mad Max Fury Road La película dura Dos horas y media Dos horas y cuarenta minutos Por ahí anda ¿Vale? ¿Sabéis cuántas horas Reales Se rodaron de la película? No sé exactamente Pero sí Una burra Secientas sesenta O por ahí O sea Y es una cosa Mira Déjate buscar No sé si eran Secientas treinta O algo así Fury No hay son escenas A ver Bueno mientras la busco Y tal ¿Eso qué significa? Que van a ver Trecientas películas De Fury Road No Que se rodaron Mucho material Y el editor Pues tiene que Elegir y tal De hecho Fue la Esposa De George Miller Y se llevó la tipa El Oscar Por la edición De esa película O sea Fueron como Secientas horas Y por eso digo Significa que No mira Es que van a ver No Porque no Es que A ver La gran base Del Zack Snyder Cut Es que se sabe Que hay más escenas grabadas Por eso pasa En todas las películas Claro Yo creo que Una de las cosas Además De hecho yo Cuando En la época En la época Que había Pues el primer tráiler El segundo tráiler Todo eso Todos sabemos Que en la Liga de la Justicia Sobre todo El primer tráiler Y el segundo No hay nada De eso En la película Está todo Es que Eso es el problema Yo por lo menos Claro Como yo He seguido mucho Lo que es la producción De la Justin Leake Claro El día que fui a verla Pues Me encontré con que La mitad de las cosas No estaban en la película Y yo Hijo Pero porque Porque no hemos visto Dos horas de tres Sí, sí Claro A ver Está claro Que ahí Pero es que Te lo ponen Los tráiler Y sé que En otras películas También Ponen cosas A ver El mismo Infinity War O sea Nos metieron las cosas De lo de Hulk Y todo esto Pero Que seguramente también Lo habrán hecho En el trailer El hotel Real de Magma Fury Road Son 480 horas Claro 480 horas filmadas Tío O sea Una barbaridad Y eso Y eso ¿Tienes datos De cuánto costó? Pues claro Eso cuesta dinero Claro Sí, bueno Obviamente A ver Te lo digo ahora ¿Y perdieron O ganaron dinero? Yo Max Max Fury Road Fue loco un éxito Tío Sí Yo es que no estoy muy al día ¿No han visto Max Max? ¿El Freeroy? Sí 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 Mira Costó 150 millones Y en taquilla En todo el mundo Sacaron 788 Que lo que pasa Que esta película Se ha convertido En un clásico Y vende muy bien En Blu-ray Sí Esta película Seguirá veniendo bien Los próximos 10 años Pues nada Cuando pasen Esos 10 años Sacamos la Sinatica Y ya vendré Y por cierto Aprovechando esto Que habéis dicho De Infinity War De cambiar el El trailer Y todo A ti ya te lo he preguntado Fox Así que te lo pregunto A ti Fira ahora que estás aquí ¿Crees que la escena Esta que va mirando Con los trajes cuánticos Está hecha para el trailer O que es de la No, no Esta es de la película Pero ahí faltan personajes Claro Yo en mi análisis He comentado que En esa escena Falta Capitana Marvel Y Thor Pero pronto voy a subir Una teoría de A ver Capitana Marvel Ya podría ser Porque puede viajar Por ella misma En el tiempo Y esto es sostenible Pero Falta Rocket y tal Sí ¿Y crees que No, no Espérate La Capitana no viaja Del tiempo, eh Que fue una troleada De Samuel L. Jackson ¿Ah, sí? Entonces Eh, eh Y lo de que salga Tony Stark Y Nebula ahí Eh Sale Lo situas bien O piensas que Están ahí puestos Porque Claro Porque no No, no, no Bueno A mí A ver A ver A ver Yo lo digo porque Lo hablamos antes Hace un momento No, te digo Lo de los 15 minutos Lo de los 15 minutos Eso es mentira Eso es mentira Kevin Feige Eso Le la declaración Y como yo dije Lo que en su día Que Bueno, a mí es que Hay mucha gente Que dice No, no No entiendes Lo que han dicho Pues yo no entiendo Perfectamente Kevin Feige En ningún momento Habla de 15 minutos Se lo preguntan Y él dice Una tipo de respuesta Y no deja claro Eso Entonces Pero Pero que dice Exactamente Más o menos A ver Te buscarás Te buscarás Es que yo Viendo el trailer Mientras buscas Yo viendo el trailer Doy por hecho O sea Es que No me cuadran Que esas escenas Sean los 15 primeros minutos O sea No Es imposible No Es demasiado Tema distinto O sea Lo que pasa Lo que pasa Es que hay gente Que ya Que ya ha visto La película Por ejemplo El que habló Con Street Marvel Que dijo Es más Hiciste directo Sobre las palabras De Street Marvel Y todo esto Dijo que sí Que era verdad Lo de los 15 minutos Entonces No Lo que dijo el tipo Fue que No hemos visto nada Pero Creo que Street Marvel Dani sí que comentaba Algo de los 15 minutos Bueno Pero Dani Puede comentar cosas Y también puede estar Lo que he equivocado Yo mismo puedo estar Sí, sí, sí Lo que he equivocado En algún contrapunto Mira Aquí lo que dice Kevin Feige Que os he pasado algo Que el link Que le pregunta A lo que el periodista ¿Es verdad que solo Vamos a ver Imágenes de los primeros 15 o 20 minutos De la película En las promociones? A lo que Feige responde Podría decir Que eso es cierto De alguna manera Como pasaba Con muchas De nuestras películas Especialmente esta Tenemos que generar Expectación Sin desvelar Ninguno de los Muchos 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 secretos Creo que tenemos El mejor equipo De marketing En el mundo Y podemos hacerlo Sí, está claro Está claro Está claro Que no deja Claro Lo de los 15 minutos A lo que digo Que te vende humo Aquí Pero no dice No lo niega Tampoco lo firma Tío Claro Pero entonces Pero ojo Esta respuesta Fue antes del segundo Tráiler Esto no se aplica Al segundo tráiler Claro, claro Pero a ver La gente que ya ha visto La película Si es verdad Que Si dice que es verdad Los 15 minutos En el tráiler De la Super Bowl Sí que podemos ver Cómo se ajusta el escudo Entonces es la misma Escena que podemos ver Al Capitán América Con esa cara Que ya vemos Aquí Kevin Feige No afirma Que son los primeros Ya, ya, ya O sea, eso es un bulo Que recorrió internet Y el día Día que le preguntó Le dijo Bueno, podría ser En verdad en parte Pero diciendo a Para no desvelar pistas Pues dice Mira, es que nuestro equipo De marketing Lo hace muy bien Para no desvelar En los secretos Y las ediciones Yo creo que están muy bien De los tráiler Yo Yo sé no supe En lo que sé Yo veo el tráiler Y digo No sé qué coño está pasando Esto sí está claro Eso sepa Y ojo Y de esta película Tampoco es que sepa mucho Quiero decir De De Infinity War La película fue más o menos El 95% De lo que Estuvimos Hablándolo con mi canal Pero de Ingame Antes Antes tuvimos Lo estuve diciendo En el directo de antes O sea, que dice mi canal Lo de los viajes en el tiempo Más que una filtración Es un poco Casi una sinosis Es de lo que va la peli O sea, no es No es como Oh, Dios mío Qué gran secreto No es de lo que va la peli Pero Una pregunta ¿Esas supuestas Varias Sinopsis Son reales? No, no son Sinopsis Son especulaciones Pero que el tráiler este Lo 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 confirma ya Lo de los viajes en el tiempo Ya, ya Pero me refiero Por ejemplo DC Marvel United No sé si lo conoces Ya ha hecho Es un colega mío Ya ha hecho varios Varios vídeos Diciendo que Hablando sobre Varias sinopsis Son Son todas falsas Sí, ¿no? No hay ninguna real O sea Oficial de Marvel No hay ninguna Ya A ver Ojo No me gusta tampoco Echar mierda O de mentir trabajo De los demás No Porque yo también Digo cosas Que luego no se cumplen Claro Lo ha dicho un periodista Lo ha dicho no sé qué Pero A ver De Lo del tema de los viajes en el tiempo Este tráiler El segundo Lo ha confirmado En la escena que sale No recuerdo el segundo Pero que sale Scott Lang O sea Paul Rudd Antman Andando por la calle Y se queda flipado Viendo unos carteles En plan ¿Qué coño ha pasado aquí? Sí, es como ¿Qué coño ha pasado? Este personaje Te da a entender que No sabe qué ha pasado Claro Y eso que La única explicación Es posible Es que Haya viajado el tiempo Tal como Advirtió En cierta manera Janet En la escena Apocrítico Apocrítico La película Es de lo que va La peli ¿Cómo se te dice? Yo ahí lo que tengo Policías Yo ahí con los viajes En el tiempo Lo que tengo miedo Es que lo solucionen De una manera Como que Esto ya no ha pasado Ya está Y se lo quitan de encima ¿Sabes? O sea Como que No, está más complicado Hombre Ya, ya Espero que lo hagan más complicado Y que por ejemplo Thanos Ya lo he dicho varias veces Que Thanos tenga que acudir A la batalla Porque si no Le desharán Quitarán todo lo que Él ha hecho Para chasquear los dedos Y hacer que Pues la mitad del universo Desaparece Tienes que tener en cuenta Que por simple razón Va a ser más complicado Porque si fuesen Así de fáciles Es que no hay película Exacto En 15 minutos acababa Y Hollywood En los primeros 15 minutos Exacto A ver Yo hablo muchas veces Que si Vemos A ver Yo creo que para mí La máxima referencia De este género De ciencia ficción Es Regreso al futuro Todas las películas De Regreso al futuro Da la sensación De que Marty Haga lo que haga Se va Las cosas a la mierda Que da esa tensión Esa cosa A ver que ocurre Y en Endgame Vamos a ver situaciones Que sean buenas Para los héroes Y otras que la caguen Enormemente Y digo Hostia ¿Y esto ahora Cómo lo van a Arreglarlo y tal? Yo tengo la esperanza Y la verdad Bueno Más que esperanza Es confianza Yo espero que sea Así como Lo hacen muy bien Tío No hay Para mí ¿Vale? No tengo Ninguna sensación De que tengan que tener miedo De que la vayan a cagar Ni nada O sea Hay que tener confianza En ellos La gente esta Que se queja De Capitana Marvel Y de que a peli Es mala Da igual Yo lo digo Después de haber visto La película Y yo confío En Endgame ¿Por qué? Porque los guionistas No son los mismos De Capitana Marvel Y los directores Obviamente Que no son los mismos Que Capitana Marvel Han cogido A un activo A un personaje Y los manejarán De forma distinta Ojo Es mi deseo Es mi esperanza Que si ahora Disney Les ha obligado A Tenéis que hacer esto Y os lo coméis Con patata Pues me jodería Y me cagaré En Disney En todo su puta madre Lo que hablando claro Al hacer la review Pero yo ahora creo No sé Me da por pensar Que quizás los rusos Confían tanto en ellos Que oye mira Déjanos manejar A Capitana Marvel Como nosotros Como nosotros creamos No lo sé Porque eso Solo lo sabremos A no ser que alguien Suelte la liebre O después de ver la película Pero dije Yo me he metido mucho Con Con Brie Larson Por lo Es racista que es Pero Siempre he defendido La película Que hay que separar las cosas Sí, sí Una cosa no quita la otra Y la película Lo dije en mi crítica Me parece normalita Y ahí hubo gente Que se acabaría mucho conmigo Eh Habéis sido valiente Y dije que es una mierda Como si a mí me A mí me A mí me faltase Naturalidad Para decir Que me parece una mierda Una película u otra Pero coño No puedo decir Que esa película es mala Porque no lo es Es normalita No la veo Ni stop Ni en mierda Está en el medio Es como un Batman A mí me gusta mucho más Batman Pero es una película Que está ahí en medio Y ya está Una pregunta Julio Que antes estábamos hablando Josep y yo Eh ¿Qué te parece En la escena De Que sale Nebula En el Rider De Endgame Nebula Capitán América Subo Cabreada ¿No? Sí Eh Estábamos hablando Yo Bueno Con mi Con mi pensamiento Que flota un poco Eh Me dio por pensar Que podría ser Sándar No Yo creo que Que es el propio Cuartel De los Avengadores Sí De que Tanos Destruyen Lo que es el cuartel Y eso Explicaría La Explosión Que provoca Que Atman Tenga que huir Entre material Sí Eso sí tiene sentido Y es verdad Esto lo hemos Oficina Y salvando Y los tipos Eh Salen Capitán Supercabro En plan De que ¿Quién ha sido? Y ven a Tano Y dice Hostia Me pongo el escudo Que le vamos a dar Y por eso Nebula Se vuelve loca Voy a por él Claro Es más Y eso Perdón Y eso Saca la conclusión De que Eso no es al principio De la película Porque No puede ser A ver Igual será un poquito A ver No es la mitad Pero un poquito así Yo creo que Thanos Los acosa Y los acosa Aquí Allá Y allá Porque Pero porque Thanos iría a atacar A los Vengadores Porque se ha dado cuenta De que hay pequeños cambios Y Estos Me están Me están Tocando En los huevos A nivel temporal O sea Tiene en cuenta Que él tiene La gema del tiempo Sí Y de lo que ya habíamos hablado Es que De alguna manera La gema La activará Oye Que pasan movidas Que esto no Habrá O Directamente Está viendo Todos los futuros Y ve Lo que van a hacer Los Vengadores No creo que Thanos No Thanos no creo Que pueda hacer eso Eso lo puede hacer Doctor Sten Porque tiene Los entrenamientos Tiene Tiene los libros Tiene Yo creo que Thanos Simplemente Sentirá las cosas No sabía Que hay problemas Que hay Esto que es Que está pasando No estaría muy chulo Que Todos los Vengadores Hiciesen un buen plan Lo hiciesen todo muy bien Y de repente Se van a enfrentar a Thanos Y Thanos les diga En ese momento Ya sé lo que planeáis Y como que Les jode el plan En ese momento Que la cena Hasta que van Con las planetas Va a haber como Una primera pelea Y Lo van a mandar a la mierda Y luego provocará El El plan desesperado De viajar en el tiempo Si puede ser Que dice No que hay una manera Que hay manera Hombre yo viajé En el tiempo Que Si yo viajé 5 o 10 en el futuro Además No sé lo que viajaría ¿Sabes? Y a lo mejor No lo sé Porque no puede ser No puede ser tan fácil O sea A ver A un científico Como imagínate Como Tony Stark Aunque El UCM Sea de fantasía Mínimamente Mínimamente Te intentan meter Un poquito de lógica ¿Vale? Pero muy mínima A un tipo Tú le llegas Como El 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 pues vamos a esto de oye pero es que si viajamos en el tiempo igual desapareceremos pues cuesta lo que cueste o sea esto no se han muerto miles de millones de personas en todas las cosas miles de billones de personas en toda la gracia buenos seres no sea yo porque obviamente estando nebula estando rocket y el propio thor hay millones de seres en la galaxia que también desaparecidos se crece que no es sólo tema de los humanos seres vivos en teoría bueno no sé si tiene que ver con las plantas no sé si es el tema de las plantas yo creo que no sea tan extremo pero a ver danos las plantas y animales en la mente de tanos son recursos de cada planeta para eso iba a decir o sea solo los recursos no sólo piensa en los seres vivos que pues las civilizaciones lo ideal lo ideal que tenía que hacer tanos era en vez de haber hecho el chasquido para disparar a la gente era haber hecho más planetas para que hubiese recursos que esté de yo que esté de acuerdo con tanos pero al menos tanos es un villano interesante porque dentro de su locura intenta le entiendes eso es lo bueno de tanos o sea a mí me gusta tanto el personaje de tanos porque en llegas a empatizar con él y llegas algunos momentos decir ostras pues tiene razón y como bien no es que para vivir mejor tenemos que hacer esto bueno vivir mejor hasta la mitad la población colega porque no saltamos otro planeta ahora podemos claro claro pero me refiero que vamos o sea porque no no sé si me entendéis porque no pasa para tanos para tanos es que lo que está haciendo es bueno porque para ganar el fin justifica a los medios o sea que quiere salvar el universo matando a la mitad de este sigue como a ver no hay que buscarle tampoco mucha lógica porque el tipo está claramente está loco se ha quedado porque murió su planeta hoy tal y y tampoco llegan a ver tampoco es necesario no pero si te pones a pensar muy frío como y que tiene que ver lo de su planeta para que colapsarse entero porque están a entender que lo que pasó que se murieron de hambre no pudieron coger naves o sea que qué pasó ahí no sé bueno de igual porque hay que pensar mucho es pasó algo y ya está algo pasó es un poco el problema del origen de que tiene tanos aquí en el ucm que claro difiere tanto de los cómics que si no pero es súper gracioso porque es a ver lo van a hacer lo van a hacer lo van a solventar no pero tanos es un deviante y ahora en su planeta en los concear salen que todos los de titán son igual que tanos incluso en la película se ve lo que la escena cuando está con la generalidad se lo enseñan con otro strain todos son morados se venden de lo lejos y ahora salen con los eternos que obviamente los villanos por lógica serán es un mutante es un mutante en su mundo o cómo va esto claro porque tanos en marvel es único es especial aquí es como que parece que son todos los planetas son iguales no y lo dice no yo era un científico y tal no en vez de ser soy el titán loco soy el hijo soy la ojo soy la oveja bastarda la oveja negra no 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 soy un científico yo trabajaba descubrí una cosa propuse una cosa y se rieron de mí y lo siguiente que sabemos que toda la gente murió una cosa que yo ahora me voy a tener que ir así que vamos si os parece bien vamos a ir acabando ok y bueno ya es que ahora que hemos hablado de esto creo que queda mucho por comentar así que si podemos comentarlo en algún otro directo o algo pues genial lo yo ahora mismo en lo que es en twitch me estoy haciendo lo que saldría como en cinco horas diarias de directo sí 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 vamos julio tú siempre está a ver no te lo digo que para mí youtube a mi youtube está muerto o sea para mi youtube estoy ya estoy ya yo llevo un ritmo que me están llegando entre 5 y 8 denuncias diarias de copyright por cierto antes estuve bien estuve viendo el vídeo tuyo bueno no lo vi entero todavía pero bueno estoy en ello no me da tiempo el de él que hiciste con cosas el de lo de lancen tengo que verlo porque quiero reírme un rato pero si ese vídeo dura sí sí por ahí es una tontería que no no si te creo te creo ya tengo que acabar ya que me están diciendo que acabe ya así que muchísimas gracias por estar en este directo y que es todo dinero pues muchísimas gracias en serio por haber estado todos los del chat en este directo y sobre todo a vosotros dos por haberos unido a este directo ya sabéis que siempre estáis invitados muy bien pues nada tío hombre pues bueno un saludo a todos si quieres te puedo hacer una cosa si quieres puedo resubir la parte mía en lo que es en mi propio canal y a lo mejor os llega algún que otro suscriptor no lo sé lo que tú quieras lo que tú quieras porque es más que publicar un vídeo más en mi canal bueno pues muchísimas gracias y ahora hablamos eso un saludo a todos y os quiero chau venga bueno qué aburrido